Vamos a hablar de la guerra, la Operación Bikini. Pues sí, estoy en contra de la Operación Bikini. ¿Por qué? Porque no nos hace ningún bien a nadie. En general, dejad de hacer la Operación Bikini, que no sirve de nada, solo hacernos daño. David, ¿más claro? Más claro el agua. Yo siempre digo que la Operación Bikini es terrorismo contra la mujer. Porque además, Ivana, existe todo un sistema que se articula sobre la base de que odiéis vuestros cuerpos. Al final, es el mensaje de tu cuerpo no está bien, si acerca el verano, cámbialo, porque si no, vas a sufrir mogollón. Y terminamos, termináis en este caso, porque va dirigido a vosotras, maltratando el cuerpo de manera sistemática. Y no puede haber cosa más insana para el sistema físico y psicológico que algo así. Pues la verdad es que es un problema que llevamos arrastrando desde hace años y es complicadísimo quitarlo del medio, solucionarlo, porque es complicado cambiar el concepto de que la Operación Bikini no nos hace ningún bien, sobre todo a las mujeres. Es cierto que también está dirigido más a las mujeres, pero también involucra poco a poco, cada vez más a los hombres, porque también ellos poco a poco sí que se van acercando a esto de la Operación Bikini, aunque el porcentaje mayor son mujeres. Claro, si es que al final se llama Operación Bikini por algo. Yo creo que de momento no me voy a poner un bikini. Entonces, si se llama Operación Bikini, pues al final está dirigido a quien está dirigido. Aunque es verdad que la presión estética, por estar perfectas, también puede salpicar al género masculino. Pero la proporción es abrumadora, además a nivel social o a nivel sociopolítico, para vosotras que siempre os lleváis el gran castigo hacia vuestro cuerpo. Es complicado entender que la Operación Bikini, para poder hacer la Operación Bikini, lo único que sirve es un bikini y un cuerpo y se acabó. Exactamente, cualquier tipo de cuerpo. Exactamente. Cualquier tipo de cuerpo es bonito por el mero hecho de ser tu propio cuerpo y por el mero hecho de permitirte disfrutar del verano, de la playa, de tomarte algo, de irte con tus amigas a no sé dónde. Cualquier tipo de cuerpo. No tienes que cambiar nada para entonces poder disfrutar del verano. Porque entonces, si queremos cambiar algo, porque se supone que nos han dicho que está mal y yo no puedo ir con este Michelin a la playa, voy a paralizar de cierto modo mi vida y va a empezar a girar en torno al maltrato y al castigo hacia mí misma. Y al final ya sabemos lo que pasa con eso. Además es que, bueno, si empezamos la Operación Bikini, que no se debería de empezar jamás, porque realmente lo que siempre digo es, si no nos gustamos a nosotros mismos, a nosotros mismos, nos tendríamos que cuidar siempre, no solo cuando se acerca el verano, ¿cuál es el objetivo de la Operación Bikini? ¿Gustar a los demás o gustarte a ti mismo? Habría que revaluar, ¿no? Yo es que quiero ir a la playa y me quiero sentir bien conmigo misma, ¿vale? Pero ¿qué es sentirte bien contigo misma? Es decir... ¿Pero el resto del año qué? Exactamente. Al final, claro, pero cuidado con la palabra cuidarnos. Sí. Porque qué sería cuidarnos, ¿vale? Porque, claro, la parte psicológica de cuidarse, ¿qué es? Es tratarse con cariño, con respeto, con validación, con empatía y entender que tu cuerpo está bien como está, que no hay que iniciar una cruenta batalla para cambiarlo y para modificarlo, que no tienes que llevarte mal con él y que no tienes que iniciar una guerra contra los alimentos, que ya sabemos cómo establecemos relaciones con los alimentos. alimentos buenos, malos, sanos, insanos, procesados, ultraprocesados, sanos... Al final, nos jugamos el TCA, pero nos lo jugamos es una de las variables más importantes que tienen. El nivel social, la operación bikini, la cultura de la dieta y la gordofobia. Nos dicen que un cuerpo así no es válido y que un cuerpo así sí que es válido. Entonces, al final, nos vemos inmersos en un sistema que está mal. Claro. Bueno, quizás deberíamos también de fomentar a lo mejor la educación hacia la alimentación, que es lo que más se complica, porque realmente quizás también los trastornos de alimentación nacen también por esto, porque hay gente que no sabe cómo alimentarse. Y sí que quizás a lo mejor el problema es justo esto, que la gente no sabe cómo alimentarse y no sabe entender la diferencia entre estar saludable y aparentar en la playa. Entonces, son dos cosas bastante diferentes y cuando hablamos de quererse cuidarse estamos hablando de tener salud y estar en forma físicamente no, porque tenemos una cierta talla que no nos interesa eso, sino que nuestro cuerpo funciona bien. Claro, ¿sabes qué pasa? que normalmente cuando la gente inicia lo que se supone que es comer bien o dice que está cuidando su alimentación, habría que ver si no estamos disfrazándolo de la cultura de la dieta. Ya hemos hablado alguna vez de lo que implica la cultura de la dieta. Al final, la alimentación es algo integral y no solo es nutrirse, las emociones no van separadas de la alimentación y a lo mejor a la gente le está ya la cabeza con esto que voy a decir, pero comerse un croissant también puede ser sano a todos los niveles, porque está buenísimo porque por eso lo han desarrollado y porque además implica cuidar mi psicología y permitirme el comerlo y conectar con el disfrute que lleva asociado. Si me apetece, me lo como. Exactamente. Me refiero a permitirnoslo en cuanto a no sentir culpa, a no sentirnos culpables por romper esas reglas tan rígidas que nos han impuesto a nivel social. Claro, por ejemplo, yo perfectamente todos los días como chocolate porque me hace bien. Qué rico. Aparte que está riquísimo, pero yo cuando como chocolate pues me relajo, me encuentro la tranquilidad, estoy feliz, pues me lo como y ya está. Claro, pero en base a esta cultura de la dieta, la gordofobia y a la operación bikini, hay personas que hasta restringen salir con sus amigas porque se van a tomar no sé qué y tiene azúcar o porque van a cenar otra vez en no sé dónde y entonces van a aumentar la ingesta calórica y de repente tu vida se constriñe, se estrecha y empieza a girar en torno a problemas con la alimentación, problemas con el cuerpo. Es que este fin de semana me he pasado, el lunes empiezo a tope con la dieta, empiezo a compensar, me mato en el gimnasio y una rueda de la que es muy difícil salir y al final esa rueda trae a la gente al psicólogo. Cuando se empieza con la temporada de la operación bikini también aumentan los trastornos de alimentación. Exactamente, al final el verano es cuando más nos exponemos y cuando se supone que más vamos a estar sujetos a la evaluación de los demás y cuanto más y ahí es cuando salta la culpa, la autoimagen negativa, el esto no y parece que vamos a comprar un bikini no porque nos gusta sino porque me disimula él. Personas que a lo mejor se compran un bañador y no porque quieran sino porque es lo que más les tapa. Jolín, eso es terrible, no poder disfrutar de tu cuerpo porque te han castigado sistemáticamente tu propia corporalidad. Y bueno, es que todo esto es un tema muy muy complicado porque como decíamos llevamos años años con este tema y todas las veces que todos los años que se acerca el verano siempre se habla de la operación bikini pero ¿qué hacemos? ¿Cómo se corrige esto? ¿Es complicado? Como no podemos cambiar la sociedad tenemos que cambiar la manera en la que nos relacionamos con ella que cuentas de Instagram consumo, que revistas compro en el kiosco que webs online veo porque es un bombardeo constante que me puede hacer mucho daño. Así que separarse o dejar de consumir todos esos mensajes tremendamente tóxicos y que se van a cargar mi salud mental. También las imágenes que vemos por ejemplo en las redes sociales en la publicidad que son es todo mentira. Exactamente. Hay muchísimos filtros Photoshop pero realmente ya deberíamos de saber que ya esto es mentira pero aún así hay gente que sí que se lo cree. Normal porque tanto bombardeo hace que quieras o no te compares por eso la desconexión digital de ciertas cuentas es nuclear en poder manejar esto. Vaya bomba que habéis lanzado hoy aquí para terminar el programa para claro habrá muchos que ahora mismo les deje reflexionando que al final esa es la labor que tiene esta sección que reflexionemos un poco si estamos haciendo las cosas bien sino sobre todo no tanto bien si nos hacen bien a nosotros mismos que es lo más importante si nos están haciendo bien así que muchísimas gracias gracias a vosotros y nada pues a quedarnos todos pensando un poquito que es lo que trae siempre nuestra sección de psicología con David. Gracias.